¡Angostura! Estamos con Alexander Rundón. Alexander, se fue a Caracas a dos juegos, se sumaron seis puntos. Volviste a marcar el gol para ese gran triunfo para Angostura. Gracias a Dios se están dando las cosas. Fuimos a la carretera a traer resultados positivos y nos vinimos con puntuación perfecta. El resultado del trabajo, el resultado de que los muchachos quieren hacer las cosas bien y que el cuerpo técnico está trabajando muy serio y la junta directiva también está haciendo las cosas como tiene que hacer un equipo grande. Estamos con Xavier Lugo, jugador de Angostura. Se fue a Caracas, se sumó de tres puntos, marcaste un gol. Bueno, muy importante porque no se me vienen dando las cosas en estos últimos partidos. Gracias a Dios pude marcar, darle la victoria al equipo, que es lo que queríamos. Se trabajó duro la semana para ir allá. Sabíamos que teníamos doble fecha afuera. Lo más importante era de sumar, no podíamos perder después del empate que tuvimos acá en casa contra Tucán. Y bueno, se hizo lo que el profe dijo y conseguimos lograr los seis puntos afuera.